Aquí está la noticia del día, donde tú haces parte de la vida institucional. Un saludo cercano en la noticia del día. Estamos de fiesta, de gozo, porque nuestra Fundación Universitaria Católica del Norte ha recibido la resolución del Ministerio de Educación, por el cual acredita en alta calidad nuevamente a nuestro programa de psicología. Esto significa que el Estado, a través de su Ministerio de Educación, adopta y hace público el reconocimiento del informe que le presentaron los pares académicos sobre los procesos de calidad de educación superior en nuestra Fundación Universitaria Católica del Norte con respecto al programa de psicología, reconociendo su calidad investigativa, su calidad en docencia, su calidad en procesos académicos y su calidad en servicio educativo. Esto redunda en beneficio de nuestra institución y de la oferta educativa pertinente para la transformación social.